Bueno y llegó la opción para la gente que quiere pensar en el ejercicio, vamos a ir a probar la moped, me voy a quitar este cangur, lo vamos a poner aquí, miren que práctico, ahí se va, tiene patilla central como vieron pero también tiene patilla lateral, prendemos la moto y nos desplazamos hacia adelante, antes de salir cuadramos los espejos, siempre ante todo la seguridad primero y nos fuimos a disfrutar, ponemos los pies acá y nos fuimos. Vamos a aclarar un pequeño detalle que es muy importante porque tenemos dos opciones, o pedaleamos o nos apoyamos en el motor y para eso tenemos que hacer dos movimientos, el primero de ellos tenemos que abrir la ignición y ver cuál es la posición de esta palanca, cuando se encuentra adelante la tenemos en modo bicicleta, cuando se encuentra atrás está en modo de motocicleta, vamos de hecho a prenderla cuando está adelante en modo de bicicleta, ustedes van a ver que incluso la moto prende pero cuando yo ejerzo aceleración no se desplaza, entonces para que lo tengan muy en cuenta, adelante en bicicleta, atrás moto. Bueno y vámonos a probar este chuzo, vamos en modo asistido pero más adelante vamos a parar y les vamos a mostrar esta gran opción que tiene repuestos gigante para ustedes y es que no solo nos ayuda el motor sino que si queremos hacer ejercicio, queremos pedalear, lo ponemos en modo bici y pedaleamos un ratico. Las primeras sensaciones son muy buenas, motor de 97 centímetros cúbicos que me está entregando la potencia de manera constante, muertillo así que hacemos la primera prueba de frenado, como es una moto automática, freno derecho es el delantero, freno izquierdo es el trasero, la inclinamos un poquillo a ver cómo se comporta, todo muy bien por ahora, muertillo ahí, bueno y seguimos hablando de la moto porque lo que tiene son cosas para que revisemos, conversemos y que ustedes conozcan más de ella. Ya si hablamos un poco del motor, cómo se alimenta, tenemos aquí de hecho entre las piernas, más adelantico, tanque de 7 litros, ya vieron el toque no, miren ahí llevo yo mi canguro, ahí podemos poner de hecho algo de hasta 3 kilogramos. Voy a aprovechar aquí, paramos y hacemos el cambio, para eso apagamos la moto y les voy a mostrar de hecho la patilla central, aquí la pueden ver y esta patilla central es solo para que vean la estabilidad que genera, pero no siempre la tenemos que tener en la patilla central para el cambio, lo único es tener cerrado el encendido y aquí tenemos adelante bici y atrás moto, entonces estábamos en moto, pasamos a bici, nos vamos, bajamos la patilla central, aquí pueden ver, pedal derecho, pedal izquierdo y nos fuimos pedaleando y haciendo ejercicio, miren nos pusieron jazz y todo para pedalear, ahí el compa está lavándonos una vez. Bueno, como vieron así de fácil es el cambio, simplemente paramos por un tema de seguridad y por los engranajes, apagamos la moto, la dejamos quieta y nos ponemos a pedalear al hacer el cambio. Vamos a parar y hacer el cambio nuevamente para que ustedes vean, no solo de la asistencia al pedaleo, sino que posteriormente vamos a pasar de pedaleo a nuevamente asistencia. Nos estacionamos por acá, vamos nuevamente a la patilla central, recuerden que esto lo estoy haciendo solo para sentirnos más cómodo, que esté cerrado el switch y aquí vamos a hacer el cambio de adelante para atrás, como vieron desplaza un poquitico el pedal para que el engranaje entre y sabemos que está funcionando porque al abrir el switch, prender y acelerar, se desplaza la llanta trasera, ahí ya estamos nuevamente en el modo de asistencia. ¿Y qué más se le puede pedir a Repuesto Gigante y a la marca Fórmula si no es dos regalos dobles? Porque el encendido es tanto eléctrico en esta parte como de pedal, lo podemos prender con ayuda de los pedales. Y el segundo regalo doble que nos trae esta moped es la doble patilla, tiene patilla lateral y tiene patilla central, entonces ahí ni nos quedamos varados en ningún lado, ni hay excusa para seguir andando. Tenemos opciones de carga aquí como lo pueden ver, 3 kilogramos, en la parte de atrás también trae una opción para ponerle otros 3 kilos, con el adicional de que podemos retirar la silla del acompañante y nos queda un espacio mucho más grande para ponerle más peso. Muy bien pasando por los muertos, una frenada muy consistente, estable al pasar por los muertos y al frenar. Y miren, recuerden que siempre hay un buen momento para llevar flores, nos soporta mucho en cada una de las frenadas que vamos a tener. Y si pasamos ya de lo que son las especificaciones hacia los diferentes usos que les podemos dar a esta, la bicicleta o moto asistida de Fórmula, podríamos hablar de que es para divertirnos, para que también quieran trabajar y una muy buena opción para esas personas que no tienen licencia en este momento, que adicionalmente no quisieran pagar un marchamo, que no quisieran pagar una revisión o el retebe, pues aquí tienen la moped, generalmente todos empezamos y soñamos cuando teníamos nuestra primera bici en pasar a tener una moto, en este caso sería la moped la asistida, después ya cuando generamos confianza queremos una scooter, después de la scooter decimos no, es que ya en este momento lo que deseamos es un tema más de marchas, entonces nos vamos a las marchas, ya puede ser las diferentes opciones, Nano que trae Fórmula, incluso la X Sport, entonces recuerden, todo en la vida implica que vayamos evolucionando y creciendo, y en el caso de las motos no es la excepción, muy buena opción que pueden encontrar en repuestos gigante, y con el adicional o el plus, la compañía de 15 sucursales que tienen repuestos gigante, la compañía de 360 personas que están trabajando para asistirlos ante cualquier necesidad, la velocidad, la practicidad y lo asequible que es encontrar repuestos a todo momento para todas las motos Fórmula, en este caso, me gusta la experiencia, miren que es muy estable, miren cómo se comporta, de hecho miren al fondo lo que nos encontramos, la bandera de Costa Rica, qué bonitos colores, y adelante miren, un compi ya trabajando también en una bici asistida, pero podríamos recomendarle una Fórmula ya para que tenga más seguridad, más estabilidad, y pueda hacer esas entregas a tiempo y de manera segura. Y esto ha sido todo por ahora con la moped de Fórmula 97cc, llegamos de hecho aquí a repuestos gigante en Zapote, bueno, y ya conocieron todo lo que es la moped en acción, no solo aquí, sino en cualquiera de nuestras 15 sucursales en el país, repuestos gigante pueden encontrar la moped y todas las diferentes motos que pueden de la marca Fórmula, así que estén muy pendientes, sigan viendo nuestros reviews y visítenos para que la conozcan de cerca. Estamos a punto de grabar el video del review de esta moto, de hecho es una bici asistida, y preciso un cliente se está llevando una de ellas, ¿qué más pruebas necesitamos para saber qué es Fórmula la moto más vendida en Costa Rica? Estamos a punto de grabar el video del review de esta moto, de hecho es una bici asistida, y preciso un cliente se está llevando una de ellas, ¿qué más pruebas necesitamos para saber qué es Fórmula la moto más vendida en Costa Rica? nos permite poner 3 kilos más, pero recuerden también, esta silla la podemos remover y podemos poner carga desde aquí hasta aquí. Así que, ¿qué esperas para venir a probarla, conocerla e incluso llevártela de una vez?